Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. DJ ODP, El Movimiento Cruz. Frótalo, Aprietalo. Frótalo, Aprietalo. Máscalo. Frótalo, Aprietalo. A ti te gusta el juego, Aprietalo. Máscalo, Frótalo. Aprietalo. Máscalo, Frótalo. Jajajajaja. Aprietalo . Pa que muevas la punga. A María le gusta, Karen si le gusta, La Titi le gusta, Jenny si le gusta, Soraya le gusta, Laura si le gusta, tú dices que no. A ti te gusta el juego A Katy le gusta Wendy si le gusta Muffer le gusta Cristina le gusta Carga le gusta Bianca si le gusta Tú dices que no A ti te gusta el juego Apriétalo Máncalo Frótale Apriétalo A ti te gusta el juego Apriétalo Máncalo Frótale Apriétalo Frótalo ¿Dónde salas? Que esto te arrebata Sé que a ti te gusta Sé que esto te mata Presta atención Déjate llevar Arrochamos suavecito Y échate pa' atrás Échate pa' atrás Apriétalo Échate pa' atrás Con la mano arriba Apriétalo Con la mano arriba Échate pa' atrás Si te gusta el Wizzel Májate que me gusta el juego Con la mano arriba Májate que me gusta el juego Que te muevas la Májate que me gusta el juego Échate pa' atrás Que siga la lista A Cindy le gusta A Nelly si le gusta Milagro le gusta A Emily le gusta A Patty le gusta A Mayra si le gusta Tú dice que no A ti te gusta el juego A Fiona le gusta A Lenti si le gusta A Evelyn le gusta A Rosana le gusta A Lady le gusta A Michelle si le gusta Tú dice que no A ti te gusta el juego Cajera, Dolce, Zafato, Louis Vuitton Ronda de prenda Y reloj mal que el corno Y si pregúntalo Hice frente a que le gusta el juego Y viene a guitar Sé que tú quieres Aunque no se note Eres la mate Esa de todo tu lote Me gusta tú Y me gusta tu escote Dale sin pena Apriétalo Eres la... Borba Apriétalo Con la uípaca Con la mano arriba Pascale Me gusta el juego Me gusta Pascale Te gusta el juego Es que pa'que Muevas la Pascale Huerta Echate pa't train Tu Factory Core De venta en todas las jugueterías De Norte, Sur y Centroamérica RT maravilla Flow pesado No incluye batería DJ Rock Mr. Bongo y DJ Flecha se venden por separado Factory Core Andamos con flow de Guayabera y Chilita ahora Retro como la Jorda Pero rompiendo y adelantado PAM Un saludo